Tu panza, quien te mando Tu panza, es broma de ahora Tu panza, quien te mando Tu panza, es broma de ahora Tu panza, quien te mando Tu panza, es broma de ahora Tu panza, quien te mando Tu panza, es broma de ahora Tu panza, quien te mando Tu panza, es broma de ahora Homenaje al rey del sol montuno Para el señor Rodríguez Que ataba lo cantaba Tu panza, quien te mando Tu panza, es broma de ahora Tu panza, es broma de ahora Tu panza, quien te mando Tu panza, quien te mando Tu panza, es broma de ahora Tu panza, es broma de ahora Tu panza, quien te mando Tu panza, es broma de ahora Y con ustedes El maestro Laureano En el cuatro puertorriqueño En el cuatro puertorriqueño Tu panza, es broma de ahora Tu hijas, el barra de ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!